Ok, ahí está. Estamos en Cementerio Viejo. Aquí estoy con Lili Samarón y vamos a entrar. Yo ya he venido aquí varias veces. Yo no. Pero Lili no. Es su primera vez. Estamos aquí en el Santa Ana Wildlife Refuge. Venimos que disque a correr según nosotras en dieta. Caminamos como una mía y media para llegar aquí, más o menos. Y ahorita vamos a entrar al panteón, creo que es de los 1800, algo así. Más de 100 años. Mira, chécate. Mira, por si acaso te quieres venir a sentar, ¿verdad? Cuando sea bruja. ¿Verdad? Cuando sea vampira. Pero el diseño, o sea, es bien viejito. Me imagino que era en esos tiempos cuando los familiares venían a visitar a sus seres queridos. Y luego venimos en octubre. Aparte, en octubre. Y bien cerquita es a Día de los Muertos. Chécate nomás. Ya. No toques la madera, ¿no? No. No mala madera, no la toques. Si me dice que la última vez que vine me senté. No, pendeja, te puedes llevar alguna mala vibra. Es madera. Pues entonces por eso tengo chingos de malas vibras de malas vibras. Ah. No te la araña, ahí te la araña en todas partes. Aquí estamos, aquí estamos. Wait. Santa Ana Cemetery Ranch. De 1987, pero cuando pusieron ese sign. Cuando pusieron ese sign. Ya. Ya. Thomas Walter Jones. Ajá. Ah, la American. Sí. Ah, mira las tábilas, no estaban ahí. Me dieron a arreglar. ¿Tú crees? Ya. Chécate. Veintitrés de julio de mil ochocientos cincuenta y tres. Ándale. Mira. Mira. 1853. En Guadalupe Hidalgo, él murió en mexicano. ¿Era mexicano? Sí, pues el nombre está bien. Qué raro. Thomas Walter Jones. No vaya a ser como los Brian. Ah, verdad. Que le pusieron así, Brian. Brian. Mil ochocientos setenta y seis. Cuarenta y tres años de edad. Ya estaba viejito. Como quiero, está bien. Están chingos de pila. Pendeja. Sí, pero este, chécate todas las cruces y sin nombre para saber quién, para saber Sí. Para saber quién era. No sé si sea porque estoy contigo, pero me siento bien relajada, fíjate. Porque yo no, yo no, yo no riento más las dudas. Yo creo porque las veces que he venido, o sea, me da un chorro de miedo. Cuando me sentiste normal y sentiste miedo. Oh, sí. ¿Te acuerdas lo que te conté una vez que sueñé de normal? No me acuerdo. Luego te recuerdo. Chécate, pero sin nombre. Fíjate, me siento bien relajada, bien relajada. Ahí sí dice. Mil ochocientos sesenta y tres. Cornelia Huerta. Mil ochocientos sesenta y seis. Nací en el sesenta y seis y murió en mil novecientos diez. Pero ¿por qué tendrá piedra, verdad? Y los otros no? ¿Verdad? Pues porque a sus familiares le hicieron lápida y a otros no. Una vez también abandonada. Súper abandonada. Nada más no toques las cruces. Es madera. Wow, pero bien puesta y bien clavada. Y hay unas que están más grandes que otras. ¿Por qué será? O está esta grande y está esa chiquitita. Me imagino que debe ser un bebé, ¿no? Pues es lo que pienso de volada, pero quién sabe. Para hacer una cruz chiquitita era porque una tomba chiquitito. Y esto es, ¿por qué hacen tan alto eso? Ahí abajo está el... Ahí está, güey. Ahí está, güey. Aquí está. Wow. Traje a Lili según para asustarla, pero ella anda bien tranquis. La traje para asustarla y anda bien tranquis. Y anda bien tranquis. Wow. Como que era hasta muy padre ver... Ver cosas así. Y este sería como que un... Yo me imagino, pues es que lee, güey. Como tiene la cruzota. Dice... 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 En julio de 1853. Y... Recordado. La placa se la pusieron en el 94. Sí. Sí. Sí tenía como un puesto o algo porque ahí dicen. Ajá. Nació en el... En el 27. Sí. O sea... Era joven. Sí, como cuando... Fíjate... Del... Soy muy mala en matemáticas. Yo también. Por eso... Son de mil... ¿Mil qué? Ocho. Del 27 al 53. En el 1853. Son 26 años. Órale. Estaba súper joven. Wow. Thomas Walter Jones. Era súper joven ese Thomas. Pero sí me acuerdo que hice Google para ver qué encontraba de este lugar, de este cementerio. Y lo único que encontré fue una historia de... Lo único que pueden hacer es buscar. De alguien que se murió en... Ahogado. En un río que está por aquí. Que es esto. Pero de los que están aquí o de uno de estos dos. No, no sé. Porque estos dos eran cabecillas de algo. Pues sí. Porque mira, tienen el... Sí. La tumba bien. Sí. Mira. Wow. Como quiera está bien chiquitito. El cementerio está bien chiquitito. Como quiera. Ya. 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 Le seguimos. Wow. No me acuerdo si grabé la entrada. Está súper chiquito. Sí, verdad. Está bien chiquitito. Wow. Pero lo mantienen con vida. O la sábila creció sola. Porque la sábila puede crecer sola. Yo creo que sola. No creo que vinieron a plantarlas. Yo creo que la sábila mantenga con vida. Sí, no. Se vive demasiado limpio. Sí, verdad. Ajá. Fíjate. Siempre que había venido siempre me daba... Quién sabe qué. Cuando entraba me daba un chorro de... De miedo cuando entraba y... Como quiera me ponía brave y entraba. Y ahorita bien relax. Creo que es Lili la que... Es... Es Good Witch. Ajá. Y yo soy Bad Witch. No se crean. Ajá. Ahí la cementerio. Tú eres Good Witch. Adiós, Lili. Bye. 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 Ahora sí, Lili.